Desde que comenzamos en 2013, el Café Científico Posada se convirtió en un espacio innovador para la ciudad donde se cristalizó un verdadero diálogo entre científicos y comunidad en general. Personas de todas las edades y de las formaciones más diversas tuvieron la oportunidad de aprender e intercambiar opiniones con científicos de todas las especialidades. Y nosotros los científicos tuvimos la chance de aprender de la comunidad, de la experiencia de la comunidad, contar lo que hacíamos y sobre todo mostrar que también éramos parte de esa comunidad. Esto no es menor. Este diálogo muchas veces es imposible. Algo fundamental para nosotros es que todos los que participen del café se encuentren cómodos y que el tema económico no sea un impedimento para poder participar. Es por ello que los encuentros se hacen totalmente gratuito. Lo hecho hasta ahora es solo el puntapié inicial para desarrollar lo que llamamos ciencia ciudadana donde el conocimiento lo construimos entre todos. Para ello debemos crecer y ese crecimiento necesita el aporte de toda la comunidad. Por eso, si te interesa la divulgación y está en tus posibilidades, entra a nuestro proyecto y doná lo que puedas. Esta campaña se termina en poco tiempo, así que entra hoy mismo, hace tu donación y compartila entre tus contactos. ¿Está rica? ¿Está rica?